Bueno, nos apetecía en Casa Nueva Fotografía, nos apetecía muchísimo poderos dar ayer un curso, un poquito, un workshop de las novedades de DJI. DJI es una marca que realmente ha ido creciendo muchísimo estos últimos 10 años. Veremos los productos que han presentado ahora, recientemente, y nada, nos hacía ilusión también poder presentar, por ejemplo, el drone Mavic, que es un producto muy esperado. Me imagino que todos vosotros habéis oído hablar ya de él. Por desgracia, y lo lamentamos, no podremos tener hoy el drone aquí, todavía la distribución no nos ha permitido tener hoy un drone, ni aunque fuera de demo, pero os vamos a comentar todo un poquito, todo lo que permite realizar este pequeño y compacto drone, que realmente es una maravilla. Y luego repasaremos toda la serie de DJI, tanto los estabilizadores profesionales Ronin, que me imagino que todos ya habéis visto, operado, algunos de vosotros os oído hablar. La nueva gama también, y luego todos los accesorios de la serie de la línea Osmo, así como los estabilizadores propios como tal. Osmo Plus, Osmo Mobile, son dos de las novedades también de reciente incorporación de la marca. O sea, luego, si nos da tiempo, yo creo que sí, he querido tener todo este producto también para que podáis tener feedback con el producto y podáis probar cualquiera de ellos. Es decir, los tengo abiertos, los tengo operativos, están con el móvil. Me faltaba otro móvil, pero bueno, cualquiera de los presentes me dejará otro porque tengo dos aparatos y me faltaba un teléfono. Pero en cualquier caso, lo veréis en marcha, lo veis en funcionamiento. También os haremos un set y una demo de las posibilidades que tenemos hoy en día de operar con estos dispositivos. Todos los accesorios que envuelven este mundo, que también es muy interesante. Y todo ello realmente engloba el nuevo concepto de estabilización de imagen. Que tanto trabajo y tan buen trabajo han hecho la gente de la empresa asiática DJI. Realmente han invertido mucho esfuerzo en I más D para poder tener productos como los que tengo hoy en día aquí para mostraros. Y luego, básicamente también vamos a ver un poquito la presentación oficial del DJI Mavic. Os he traído el vídeo promocional, creo que también es interesante porque podéis ver el sistema en funcionamiento. Y os habla un poquito de las novedades del dron. Luego, posteriormente, iremos analizando todos los productos. Y cualquier duda, os emplazo quizá más tarde, cuando termine el taller, la exposición. Cualquier duda, de verdad, que me la podéis consultar, sea del tipo que sea. Os dejo con este fantástico vídeo ahora. ¡Gracias! 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 What do we know? Because we've made it easy. At DJI, we created the flying camera as you know it. And there's a good chance that the drone videos you've seen online were shot with one of our cameras. This time, we started small so you can dream big. We created your first personal drone. But we're still squeezing in big power. It automatically follows you or whatever you want, without a bracelet or tracker, avoids obstacles, and comes packed with a 4K stabilized camera, 27-minute flight time, and a whole lot more. This is the DJI Mavic Pro. And this is the DJI Mavic Pro Unfolded. To make it this small, we had to rip out a ton of cool stuff, right? No, it's got 24 high-performance computing cores, dual-satellite connectivity, an all-new transmission system with a 4.3-mile range, four vision sensors, and more. Sound complicated? It's not. It's easy. The Mavic knows where it takes off from, where it is in the air, where it's going, and what it's capturing. When you take off, the Mavic uses two vision sensors and connects with up to 20 satellites, all so it can remember your location. This means the Mavic knows where home is, so it can return by itself. Precision landing technology means it can land almost exactly where you took off, at the touch of a button. As you fly, satellite systems keep track of you, working in harmony with all four vision sensors, telling it what's below and what's in front. Whether you are flying beside a cliff, in a forest, or even indoors. Just like you, Mavic sees and thinks. That means it can avoid the things in its path, from trees to walls. Any good flying camera needs stabilization. The Mavic's expertly miniaturized gimbal keeps the entire camera steady. Unlike electronic stabilization, you use every pixel from the sensor, and you don't have the weight of a bulky add-on camera. Shooting an epic tracking shot of a friend is easy. ActiveTrack technology means it just takes a few taps. Not just one kind of tracking shot, either. It's got spotlight, profile, and trace. Or, use tap fly to tap and fly. Terrain follow mode keeps the Mavic at a height you define as the ground rises, so you can focus on your shot, not your height. Everything can be controlled using a gamepad-sized controller you can keep in your pocket. It opens up to clamp around your phone, and has been custom engineered to give you more feedback and more accuracy. You will always feel uncontrolled. If you don't want to bother with the controller, fly using virtual joysticks right from your phone over Wi-Fi. Whether you fly with the remote controller, or just your phone, ActiveTrack modes are ready to make you shoot like a pro. Want to be on camera, not behind it? It just takes a wave and a gesture. Then, there's the new DJI goggle. Strap these on to really feel like you're flying. Combine them with Sport mode to get your pulse pumping while you fly at an incredible 40 miles per hour. Once you've got your shots, edit everything together in DJI GO, and share, or even stream your flight live to Facebook or YouTube. Inspiration can strike from the smallest thing. A sketch, a feeling, an experience. The Mavic has been designed for you to take it anywhere. Ready at a moment's notice, whenever inspiration strikes you to create something truly great. DJI Mavic, wherever you go. Well, between the new ones most expected, evidently, is the Mavic. You can see that recently, on the one hand, the Karma GoPro, I imagine that you've heard of him. And, well, after the official presentation of the Karma, surprisingly, a few weeks later, no much more, It was the DJI Mavic Pro. I have the feeling that DJI was in the case of that GoPro had also a device, a device, prepared. Pero, realmente, en cuanto a especificaciones, ya hablamos un poquito. DJI Mavic Pro se puede convertir, y yo creo que se lo va a convertir, al igual que lo fue la serie Phantom, desde el primer, el Nasa 330, hasta el actual Phantom 4, en uno de los drones de uso, tanto uso recreativo como comercial, dijéramos, del canal de consumo más importantes que haya habido. La gran novedad, evidentemente, es que hasta la fecha, ya lo sabéis, el volumen de un drone, mínimo volumen de un drone, con buenas características, con un mínimo de autonomía, con un mínimo de rendimiento, en cuanto a distancia, etc. Era el Phantom 4, que era un dispositivo bastante, bueno, no era muy grande, pero no era tan ridículamente pequeño como el Mavic Pro. Pero, si os hagáis una idea, una botella de agua tradicional pequeña, de las que compramos en Super, pues el Mavic Pro es así de pequeño. Con lo cual, realmente, ya no nos planteamos llevarnos una bolsa especial, simplemente con la clásica bandolera, podemos poner el Mavic Pro. El control remoto, yo lo he tenido en las manos, pero solo un producto demo, beta, el control remoto es muy, muy pequeño, pero además, DJI te permite, a través de la aplicación DJI Go, te permite también operar el dispositivo sin necesitar el mando remoto, simplemente con el móvil. Realmente es espectacular. Vamos un poquito a ver las características principales de DJI. Antes de empezar, normalmente a mí me gusta conocer un poquito la marca y la historia de la marca. Veréis, DJI nació en China, nació en China, Hong Kong, concretamente. El responsable es este señor, el señor Frank Wang. Era realmente, desde pequeño, un apasionado, un soñador, una persona que pensaba, bueno, desde niño, que lo que quería era tener un dispositivo que pudiera volar, que pudiera seguirle al estilo de cualquier helicóptero RC de radiocontrol. Pero tal era la pasión que realmente luego dedicó su vida al desarrollo. Estudió ya, en este caso, él estudió en Hong Kong, estudió electrónica, ingeniería electrónica, y a partir de ahí fue en el cuarto año aproximadamente, al final de carrera, cuando diseñó un helicóptero remoto, pero ya más con el concepto del dron. Sus primeros inicios no fueron fáciles, porque lo que él quería realmente era un dispositivo compacto, pequeño, pero al estilo quadcopter. Sabéis que hay una diferencia importante entre los distintos drones que hay. Los hay hectacopters, los hay de cuatro hélices, cada uno de ellos evidentemente tienen la posibilidad de cargar un peso u otro. Hoy nos centraremos en el quadcopter del Mavi. Realmente, de quadcopters de drones, hace tiempo que ya se distribuyen, funcionan, como os comentaba, los famosos Phantom de DJI, que fue uno de los sellos, una de las marcas que más resultados les dio, pues se ha ido creciendo muchísimo. Es un mercado que ha crecido exponencialmente. No solo en cuanto al mercado comercial, sino la salida de la cantidad de unidades que se pueden haber vendido de drones, que es una cantidad alucinantemente alta, sino que hoy en día no entendemos el vídeo y el cine, no lo entendemos sin imágenes aéreas. No solo nos permiten imágenes aéreas cenitales, sino que ya sabéis que un dispositivo como el Mavic Drone, y en este concreto modelo que ahora os comentaré, tiene la capacidad de volar a un metro sin ningún problema, con una estabilidad espectacular. Con lo cual, a nivel de seguimiento, a nivel de todo tipo de tomas, muy espectaculares todas ellas, puesto que con la fluidez que tenemos de un drone, no las da ningún dispositivo, solo nos la podría llegar a dar un gimbal en este caso. Pues espectacular. Entonces, ese rediseño que han hecho, esa inversión que han hecho para poder hoy presentarnos este drone, tan compacto, tan ultra compacto, con características que nos va a sorprender a todos, probablemente la ventaja es que han conseguido comprimir electrónicamente el dispositivo, pero manteniendo una excelente autonomía, un excelente rendimiento en vuelo, y muchísimas prestaciones que vamos a ver un poquito en profundidad. Y me apetece mucho que la vea. Lo que os comentaba, realmente hoy en día, si hay una marca que puede presumir de ser una marca, dijéramos, importante, que se está estableciendo ya en el mercado global de marcas importantes para el consumo de vídeo y cine broadcast, el DJI. Ha crecido muchísimo. De hecho, quizás es la marca más reconocible dentro de las... perdonad... dentro de este tipo de dispositivos. Como os comentaba, realmente hoy en día la empresa DJI es líder en el mercado de drones de consumo y dentro de los profesionales también están muy bien situados. Sí es cierto que de drones hay muchos tipos. Hoy me centraré en el Mavic, pero DJI, y no lo veremos ahora, no lo veremos hoy porque me quería centrar en las novedades, DJI también trabaja muy, muy bien la gama más alta. Bueno, pues eso, DJI Mavic, ¿no? Yo le llamo el drone de bolsillo, realmente es un drone de bolsillo. No se habéis visto en el vídeo que incluso se lo cuelgan, ¿no? Es un drone realmente, y por características como podéis ver, plegado, es muy, muy, muy compacto, y luego básicamente lo que hacemos es desplegar la serie. El Mavic DJI realmente estamos hablando de, en tamaño estamos hablando de unos 740 gramos, o sea, no llega al kilo, es realmente compacto y ligero. El tema importante es la ingeniería, la electrónica que lleva este dispositivo. Estamos hablando del nuevo sistema de transmisión Ocusync. Ocusync permite, a través del RC, del mando, del control a distancia, permite hasta 7 kilómetros. Es una auténtica barbaridad, 7 kilómetros, estamos hablando de que 7 kilómetros, además pudiendo mantener la visualización en HD del sistema de visión en directo, es espectacular. Luego veremos también los nuevos sistemas de gafas para controlar en visión directa, lo que llamamos la vista de pájaro. Veremos que también ahí la compatibilidad es total y está ahí en el mercado, está a punto de presentarse también este dispositivo de gafas. El sistema de vuelo, prestaciones de vuelo, en cuanto a prestaciones estamos hablando de 27 minutos de autonomía. Un dispositivo tan realmente compacto, 27 minutos de autonomía es muchísimo. Y luego en vuelo, no encendido. Ellos lo calculan en vuelo. Y luego estamos hablando de una velocidad punta de 64 kilómetros hora. Da miedo, ¿no? Con lo cual es muy probable que en la DRL, la liga oficial de drones que hay carreras, no sé si lo conocéis, están haciendo carreras de drones actualmente, es muy probable que veamos competir al DJI Mavic. Y luego, evidentemente, el sistema de cámara. Estamos hablando de una cámara 4K. Además, podemos trabajar evidentemente en alta definición, pero el 4K y un día realmente es un presente. Y luego fotografías también en alta calidad. Lo veremos ahora también un poquito prestación por prestación. El sistema de geolocalización GPS con triangulación de satélite y todo esto ha mejorado mucho con el sistema GLONASS. No vamos a extendernos en ello, vamos a entrar ya directamente en lo que son los atributos importantes del DJI Mavic. Características. Como os comentaba, 743 gramos ultracompactos. Estamos hablando de unos 8 centímetros por unos 8 centímetros por unos 20. Es decir, realmente compacto. Estaríamos hablando de que es un poquito más pequeño que esto inclusive, un poquito más ancho. Es realmente un dispositivo muy, muy, muy compacto. ¿Cuál es el punto fuerte de la marca DJI? El desarrollo de nuevas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, el detector de obstáculos, por ejemplo. Ellos, al igual que el Phantom, lo que pasa es que en este tiene ya un sistema de 5 cámaras de detección. De sensores, que son básicamente para que cuando Mavic está, tú estás operando con él y detecta una superficie que está próxima, Mavic puede corregir su rumbo para no colisionar con cualquier artefacto o elemento que nos podamos encontrar durante el vuelo. El sistema GPS, como os comentaba, renovado con GLONASS y dos sensores telemétricos. Todo ello para que el Mavic sea lo más estable posible en vuelo, nos permita volar desde lo más bajo posible hasta lo más alto, siempre con el máximo de exactitud y eficacia. El sistema GLONASS lo podéis mirar si queréis en la web de DJI y explicar un poquito la tecnología. la cámara 4K permite hasta 30 fotogramas por segundo pero si nos vamos al 2,7K, perdón, al Full HD, ya nos vamos a tasas de hasta 96 fotogramas por segundo y en HD hasta 120 fotogramas por segundo. O sea, estamos hablando de una cámara que también dispone de slow motion, de cámara lenta. Realmente, viene equipada la cámara. Ha habido mucho revuelo. Realmente, las redes, cuando todavía no había demasiada información, ya se preguntaban si realmente era un Phantom 4 pero compacto. Realmente, os puedo decir que, y después de ver muchas pruebas que se han ido publicando, unas de ellas las podéis ver en internet, no he hablado de él, pero Philip Room, por ejemplo, que es un gurú un poquito de... trabaja sobre todo para marcas como Sony y tal, pero hoy en día con DJI está trabajando y nada, el otro día estuve mirando un buen vídeo que me pasó un enlace y realmente está trabajando ya con Mavic y además con perfiles de color logarítmico. Mavic además incorpora lo que llamamos Delight o Delock, que es un sistema logarítmico para que puedas luego etalonar el color, contraste, es decir, la cámara está realmente equipada a nivel de hardware, también realmente lleva un hardware muy potente, pero sobre todo a nivel de características pues, estamos hablando de un sensor dos tercios de CMOS, no es exageradamente grande, pero tampoco no puede ir equipado con un tamaño de cámara demasiado mayor y luego estamos hablando de 12 millones de píxeles efectivos en cuanto a foto. Evidentemente puede trabajar en foto RAW, podemos hacer RAW. Cuando mucha gente me pregunta cuál puede ser el uso de este tipo de dispositivos, es todo, es decir, engloba todo, es decir, ya no estamos hablando solo de un drone para tomar tomas aéreas, cenitales, para tomar ese tipo de recursos o para hacer, podemos hacer absolutamente de todo con este tipo de dispositivos y el hecho de que sea tan compacto nos permite llevarlo en cualquier producción encima. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo evoluciona la tecnología, evidentemente en la tecnología móvil lo vemos cada día, pues CGI está haciendo un poquito pero con la tecnología de drone. Realmente tenemos muchísimas ganas de tener este drone, lo vamos a tener comercialmente, os lo vamos a poder mostrar aunque no en vuelo, no me lo permiten en la tienda, ya hemos tenido algún disgusto, además no lo permite tampoco la ley poder volar aquí dentro con personas y demás, pero realmente vamos a disponer de este producto en breve para que si alguien lo quiere venir a ver realmente en persona, a ver el tamaño, etcétera, y aunque sea ponerlo en marcha con el simulador, está muy bien. Eficiencia de vuelo, hablamos 27 minutos y hasta 65 km hora con el modo Sport, es un modo para que pueda realmente ir más rápido. El posicionamiento por satélite nos permite en este modo en concreto trabajar tanto en exteriores cuando tenemos la geolocalización por GPS y los satélites nos dan la señal como en un interior también Mavic se mantiene estable, es decir, no va a perder el norte para estar en un interior y no estar en el exterior, realmente mantiene una buena localización y control. El nuevo transmisor yo lo he podido ver es nada, es como una ¿cómo te diría? una consola pequeña, tendrá el tamaño de un iPhone o de cualquier Samsung o cualquier dispositivo smartphone, es realmente pequeño y luego va incorporado, es decir, tenemos que poner nuestro smartphone para tener la pantalla, ¿de acuerdo? Hay una cosa fantástica que yo lo he podido comprobar y es que hay un simulador cuando tú compras el dispositivo hay un simulador de vuelo en el propio dispositivo en la aplicación DJI GO que te permite hacer simulación de vuelo sin el aparato y funciona maravilla porque puedes ir controlando el remoto y saber cuál va a ser la sensibilidad cómo vamos a trabajar una salida un despliegue un aterrizaje te permite controlar absolutamente todo el control realmente es intuitivo y es muy operativo en todos los dispositivos de DJI creo que tienen una buena aplicación el sistema tapfly esto realmente lo veo fantástico cuando no tenemos muchos conocimientos o ya tenemos experiencia previa en operar un drone con mando RC evidentemente hay que saber dar gas saber dónde está localizado si está mirando hacia ti hacia adelante hacia atrás hay una serie de parámetros también como calibración aquí hay una cosa interesante y es que hay el modo el tapfly nos permite a través del dispositivo en este caso en el móvil junto con el RC marcar el punto donde quieres que el Mavic vaya y Mavic irá es decir podemos marcar y hacer un circuito en el propio dispositivo móvil como si trazáramos una línea y entonces nos va directamente el Mavic a ese sistema ahora pensaréis y si se encuentra algo por el medio bueno ahí va lo divertido el caso que lo va realmente lo va a esquivar si estará manteniéndose a una altura la prudente del suelo si se va a mantener a una altura la prudente del suelo con lo cual tú lo que no estás trazando es una línea recta puede ser evidentemente en una circunferencia semicorfosis o sea puedes trazar cualquier línea de punto punto A punto B pero lo interesante del caso es que Mavic se va a mantener a una cierta distancia del suelo para que no haya ningún problema el sistema de saludar para hacer un droni bueno pues estamos con el selfie llevamos a la tecnología del droni si está en Mavic en vuelo le hacemos así lo que va a hacer es detectar que quieres que te haga un selfie el dron deja de hacer así y Mavic te va a hacer un selfie bueno divertido curioso yo no lo veo como algo excepcional puesto que estamos hablando de un dispositivo que quizá también lo interesante es las imágenes en vuelo las fotografías captadas y no los selfies pero sabéis el recorrido que ha tenido el tema del selfie y realmente como ellos tienen mucha visión comercial han decidido que vamos a poner el selfie en los drones a tus órdenes realmente lo que hablamos el tema del control inmediato lo rápido que obedece Mavic y puede obedecer también tenemos sistema de control de voz que nos permite dar órdenes a través del mando al Mavic es decir realmente es un sistema con una inteligencia artificial importante DJI Google esto estamos hablando del sistema de gafas para la visión vista de pájaro es decir no sé si habéis visto que se puede operar evidentemente con el mando RC pero la visión que tenemos normalmente la tenemos entonces en la pantalla del dispositivo móvil con el sistema de DJI Google nos permite efectuar los movimientos y visualizar todo con las mismas gafas son las famosas gafas de Shark igual hay distintas marcas pero en este caso DJI tiene desarrolladas las suyas propias también tenemos como os he comentado el tema del droni os voy a aclarar un poquito creo que es muy interesante es conocer también la legislación cuando hablamos de drones hay que conocer como mínimo conocer la legislación vigente es muy importante hay dos usos en cuanto a drone se puede usar un drone para fines comerciales o se puede comerciales entendemos comerciales como todo el que va a hacer una a cartografiar un espacio puede ser un espacio urbano una fábrica etc el que va a hacer una producción audiovisual el que va a hacer una producción de fotografía con el sistema y va a fotografiar para un cliente una zona concreta o lo que sea eso es el uso comercial uso comercial también se le refiere a usos que fueran por ejemplo de salvamento todo esto es uso comercial que no es uso comercial el uso dijéramos recreativo el uso recreativo hecha la ley hecha la trampa desde que salió la nueva legislación aprobada por AESA y luego posteriormente en el parlamento también se debatió tanto aquí como en el europeo sobre la legislación actual de los drones veréis cada país tiene su legislación eso es importante también que lo tengáis en cuenta pero yo quiero hacer sobre todo cuatro pinceladas de que hay que saber para que no tengamos no tener problemas luego si algún día queremos hacer uso comercial el uso no comercial recreativo también tiene una serie de factores legislativos a tener en cuenta porque si no podemos ser multados hasta 225.000 euros esta es la máxima multa que sea impuesto evidentemente eso es una barbaridad pero bueno se te ponen por corbata es decir 225 es decir estamos hablando de que realmente está penalizado el uso del drone sin tener como mínimo unos requisitos fundamentales os comento realmente la legislación va para drones aunque sean inferiores a 2 kilos ahora os explicaré hasta 25 kilos para poder operar este tipo de dispositivos es decir el Mavic para uso comercial también requeriríamos de lo que es esa legislación tendría que estaría vigente dentro de los inferiores a 2 kilos necesitaremos el curso de piloto si nosotros vamos a hacer un uso comercial de las imágenes tomadas con drone necesitamos el curso de piloto ¿de acuerdo? ¿qué sucede con los que están por debajo de los 2 kilogramos? bueno en estos no hace falta que estén inscritos en el registro de aeronaves no hace falta una inscripción del aparato es decir realmente no hace falta solo haría falta lo que es la placa identificativa del fabricante el DJI está dentro de esa legislación en la web de DJI podéis ver estos mismos puntos inclusive podéis mirar la legislación de cada país en su propia web está muy bien y además te da unas recomendaciones básicas no volar hasta más de 400 metros con el uso comercial y no volar hasta más de 100 120 creo que está actualmente en el uso recreativo pero hay unas cosas importantísimas que hoy en día ya realmente ya están en vigor en nuestro país que serían por ejemplo el hecho el hecho de que no podemos volar en zonas urbanas con cierta población está prohibido realmente hay unos puntos calientes en el mapa en la web de DJI los podéis consultar estos puntos calientes y evidentemente estos puntos calientes donde no está permitido volar ni con el carnet de piloto a no ser que pidamos un permiso especial a la agencia aeroespacial española que son por ejemplo los aeropuertos zonas cercanas de los aeropuertos estamos hablando de kilómetros zonas muy pobladas de densidad de población importantes todo el resto queda excluido es decir todo el resto con nuestro carnet de piloto podríamos acceder a volar hay una cosa que no está dentro de esta legislación que es porque cuando estamos en el espacio aéreo eso realmente lo controla la agencia aeroespacial pero cuando estamos en un interior en una fábrica eso no les concierne es decir ahí no nos pueden decir nada imaginémonos dentro de un centro comercial cerrado no hay gente y evidentemente el dueño el propietario el cliente está conforme que esa propiedad pues en esa propiedad se va a ejercer esa actividad de producción con un dron en ese caso estamos fuera es decir esta legislación es solo para exteriores un campo de fútbol que está abierto también entra dentro de esta legislación evidentemente estos conceptos realmente vale la pena conocerlos puesto que si vamos a reaccionar a producción comercial y sabemos que nos pueden venir a buscar nos pueden denunciar pues como mínimo que conozcamos esa legislación en que a esa nueva fotografía estamos haciendo un esfuerzo también extra para poder proporcionar al cliente que quiera desarrollar una actividad profesional comercial con drones que pueda acceder a formación estamos llegando a un acuerdo con una escuela homologada con la licencia de homologación ATO que es la que permite que la escuela nos permita dar luego el curso de piloto ¿de acuerdo? si queréis más información en ese sentido cualquier duda de verdad estaré abierto a consulta ¿qué puedo hacer con un drone para uso recreativo? en lo que concierne a todo lo que hemos hablado de zonas pobladas lo mismo pero ¿qué pasa? estoy en el campo y no estoy haciendo ninguna producción o estoy en las montañas no hay nadie no hay población estoy realmente en una zona o en una playa y no hay nadie en ese sentido yo puedo hacer uso del drone pero es importante saber que no hay gente que puedo volar a cierta distancia estos puntos están realmente aquí pero podéis consultar en la web de AENA o AESA y podéis consultar toda la legislación vigente aquí dice cuatro cosas por ejemplo no puedo superar los 120 metros de altura en el recreativo no es necesario ser piloto pero se debe volar con seguridad evidentemente y luego evidentemente lo que dicen zonas despobladas zonas de vuelo de aerodromodelismo etc realmente de todos modos con un drone si queríamos hacer un paisaje espectacular y queríamos ir con nuestro drone y no es para un uso comercial en ese sentido no tenemos que tener una licencia ni estar con la placa identificativa en realidad lo que tenemos que ser es prudentes yo siempre digo que al final es usar un poquito la cabeza y veréis hay muchos ejemplos ahora en Pamplona en los San Fermín hubo muchísimos problemas muchísimos porque había cinco o seis creo que fueron hasta siete unidades de drone volando sobrevolando encima de toros y personas es decir animales personas cacao las sanciones fueron leves leves fueron de 600 euros pero hubo algún caso de que la sanción realmente fue más grave porque finalmente parecía ser que era para uso comercial es decir eso está pasando hoy en día está pasando no aquí está pasando en Estados Unidos en Europa que cada vez son más los drones para uso recreativo y para uso comercial que sobrevuelan el espacio aéreo y evidentemente el espacio aéreo hasta la fecha no había drones hasta no hace demasiado tiempo y claro evidentemente en el espacio aéreo aparte de aviones que están a muchísima altura pero hay zonas de aeropuertos hay heliopuertos hay helicópteros que podemos tener y superir accidentes dicho esto me vuelvo a centrar en la parte divertida del tema cualquier duda sobre el tema este de verdad estamos abiertos a poderlo hablar y cualquier duda será bienvenida tenemos en primicia bueno en primicia y hace un tiempecito que está presentado el nuevo dispositivo de DJI DJI Osmo el Osmo Plus en este caso viene a ser prácticamente igual que el dispositivo que teníamos anteriormente que era el que era el DJI Osmo a secas estos dispositivos están revolucionando realmente y de un modo importante lo que son los el modo de grabar hasta la fecha si es verdad que con una Sportcam podíamos realizar imágenes también espectaculares y ya había sistemas y dispositivos similares pero lo que no había dispositivos tan integrados con tal integración que la cámara ya esté acoplada realmente en el mando con estos tres ejes de estabilización hasta la fecha era más difícil disculpad que voy a conectarlo como os comentaba pues DJI Osmo lo que han hecho básicamente es es volver a rediseñar un producto que ya tenían hecho pero en este caso le han puesto zoom el sistema básicamente es igual que el anterior son tres ejes que nosotros podemos controlar y manipular y luego en este caso le han incorporado un objetivo 2277 un zoom óptico de 3,5 aumentos en este caso ahora os lo conectaré porque el bluetooth no está activado el dispositivo en sí como os comento es muy similar al anterior con la novedad del zoom pero realmente estos dispositivos están revolucionando bastante el modo de grabar veréis la idea que tuvo DJI que es bastante lógica es coger los propios las propias cámaras con sistema de estabilización de tres ejes ¿vale? esto es la cámara en sí que estaban ya montados en la serie Inspire que son los drones que tenía DJI como eran cámaras con una resolución espectacular con vídeos a 4K cámara lenta fotografía de alta definición e incorporarles un palo con un sistema de dispositivo de joystick y el móvil a modo de visualización esto nos ha permitido realmente un dispositivo todo en uno con una calidad realmente impresionante y nos permite hacer todo tipo de tomas la ventaja realmente es el tamaño porque mucha gente me comenta hombre no vas a comparar un Ronin por ejemplo con un sistema como DJI Osmo realmente evidentemente no es lo mismo pero para ciertas producciones os voy a poner ejemplos eventos por ejemplo podría ser industrial cualquier cualquier seguimiento que queramos hacer con un DJI Osmo la verdad es que es mucho más práctico que evidentemente cargar una producción con un producto de estos la calidad ha ido en crescento realmente Osmo Plus en este sentido ha incorporado el zoom de 3,5 ópticos se mantiene el vídeo 4K las prestaciones de 12 millones de píxeles el seguimiento todo esto funciona a la par que el primer dispositivo ahora lo tengo ya encendido está disponible si queréis inclusive os lo dejaré os lo dejaré tocar veréis la diferencia que os comentaba en cuanto al dispositivo anterior básicamente es el tema del zoom todo el resto a nivel de estabilización y demás es todo igual podemos trabajar vía joystick la imagen podemos perdónate que tengo aquí es decir a nivel de dispositivos prácticamente igual DJI pensó que era positivo poder incorporar un zoom óptico de 3,5 la lente ahora va desde el 22 hasta el 77 milímetros pero va a convivir con el Osmo de hecho el Osmo con el 20 milímetros que llevaba 2,8 a mí la imagen me resultaba muy cinemática y muy buena también ambos dispositivos están realmente muy bien entonces aquí la única diferencia que han aportado es el tema del zoom óptico yo estoy viendo barbaridades hechas con estos dispositivos es decir ya no solo el tema de la grabación de vídeo con una estabilidad espectacular que todos habréis visto sino el hecho de que podamos hacer tomas panorámicas tomas panorámicas con composición de hasta 8 fotografías con una precisión absoluta puesto que esto al final es una cabeza caliente ¿de acuerdo? esto se gira y va tomando fotografías y no pierde el eje nodal está pensado está realmente bien pensado para ello pasando por fotografía 360 pasando por timelapse en movimiento por ejemplo una cosa que realmente no conozco muchos usuarios que lo estén poniendo en práctica pero el hecho de poder hacer un timelapse en movimiento es decir yo dejo mi osmo clavado en un trípode marco un punto A a un punto B y él se va a ir desplazando desde el punto A hasta el punto B realizando los intervalos de tiempo y cada una de las fotografías con lo cual tendremos un timelapse en movimiento eso es una cosa que también hablo un poquito a continuación cuando hablamos de las especificaciones la estabilización avanzada evidentemente pues porque está compuesto de tres ejes tres motores que nos permiten controlar el estabilidad el estabilizar perdona todo lo que es tanto el movimiento de tilt el picado contra picado el de paneo y el roll todos estos movimientos realmente quedan perfectísimamente estabilizados luego la cámara realmente siendo un dispositivo del valor que es a mí me resulta incluso más atractivo que según que GoPro ¿de acuerdo? si es verdad que GoPro tienes buenas cámaras y hay buenas Sportcam pero me gusta mucho el look este más cinemático el hecho de que las Sportcam tengan un ratio de ángulo muy grande le resta esa imagen le resta calidad esa imagen que la queremos quizá más cinemática sin embargo el hecho de trabajar con lentes desde 20 22 son lentes que realmente da un aspecto más profesional ¿de acuerdo? no tan ultraangular por eso también nos gusta lo mismo que os comentaba con el DJI Mavic con Osmo podemos trabajar con el perfil D-Log ¿de acuerdo? un perfil logarítmico que luego nos permite y realmente funciona o el Cine Like son perfiles que nos permiten luego en postproducción darle un contraste mejor y tener un rango dinámico mucho más bueno y funciona de verdad muy bien lo que os comentaba ahora básicamente viene con con zoom integrado de 3.5 aquí podéis ver un poquito nada un ejemplo de cuando marco un punto A a punto B a punto C el hecho de poder trabajar en modo en modo timelapse en movimiento realmente yo recuerdo dispositivos bastante caros que eran para hacer lo mismo bastante caros estamos hablando de rótulas motorizadas que valían mucho dinero con secuencias programables y tal y aquí estamos hablando que lo tenemos aquí además el punto A lo marcamos con el dedo y el punto B también y él nos va a hacer el resto realmente tecnología es maravillosa yo estoy enamorado de este producto también porque pienso que el trabajo bien hecho es en la integración absoluta del dispositivo es decir que la cámara ya esté integrada en el propio dispositivo en el propio mango que la pantalla sea nuestro teléfono yo creo que esa integración es fabulosa os comento también aparte del timelapse movimiento todas las prestaciones que tenemos en el Osmo Plus y en el Osmo también que conozcáis la serie Osmo Pro Osmo Pro Osmo Pro RAW veréis VGI trabaja con tres tipos de cámara cuando hablamos de cámaras que se puedan integrar en drones o en los palos Osmo que sería el X3 este es el modelo de cámara X3 ¿de acuerdo? luego dispondríamos del X5 X5 es el mismo sistema que la X3 pero con sensor micro cuatro tercios estamos hablando de un sensor de un tercio de pulgada estamos hablando de un sensor ocho veces mayor en el cual podemos acoplar lentes de montura micro cuatro tercios ¿qué quiero decir con esto? podemos ir más allá podemos adquirir productos de estabilización de la marca DJI en la gama Osmo pero en el caso del Osmo Pro y Pro Raw con un rango dinámico brutal llegan prácticamente a 13-14 pasos de esto luego tenemos el tema de que podemos trabajar con Osmo Raw y grabar ya imágenes en RAW evidentemente el flujo de trabajo ya es más complejo puesto que tenemos que trabajar con tarjetas en estado sólido son bastante más caras es decir ya sería el mismo producto pero la versión el hermano mayor para producciones importantes y evidentemente si queremos darle una imagen todavía más profesional al tema y luego evidentemente a nivel de accesorios es una auténtica barbaridad lo que podemos trabajar ellos han ido sacando accesorios sacando accesorios realmente son accesorios que están bien hechos la mayoría de ellos nos recuerda un poquito al mundo de la GoPro la cantidad de accesorios que salieron con GoPro es una auténtica barbaridad el tema de accesorios pero realmente hay accesorios bastante interesantes y que nos permiten desde montar el DJI Osmo ya sea este modelo el Osmo Plus o el Mobile que lo veremos ahora en un capo de un coche como montarlo en tripo directamente como usarlo en una grúa es decir hay muchísimos accesorios no hay prácticamente límite en ese sentido DJI Osmo Plus al igual que el Osmo anterior mucha gente se queja del tema del sonido evidentemente pero como sucede muchas veces es decir el sonido directo de la propia cámara es un sonido malo no es un sonido bueno DJI lo sabe por eso le pusieron un jack de 3.5 para que podamos conectar un micrófono externo pero el DJI Osmo Plus ahora ya incorpora el FlexMic que es un micrófono viene con un micrófono ¿de acuerdo? o sea viene con un micrófono pequeñito para que el sonido como mínimo de referencia sea un poquito mejor pero es compatible con una buena gama de productos el Rode podemos montar cualquier dispositivo de sonido con la conexión de jack de 3.5 es decir realmente podemos ir ampliando el producto como veáis en la imagen os he enseñado esta imagen de aquí aquí podemos ver por ejemplo un ejemplo de aquí está montado esta configuración para grabar un concierto está montada con un pequeño LED y con un pequeño micrófono este creo que es el Rode Micro de la marca Rode vídeo micro es un micrófono pequeñito y muy diseñado para este tipo de sistemas bueno pues uno de ellos es este os voy a poner un vídeo que me gusta porque además nos enseña un poquito la evolución del dispositivo que me gusta Presentando el DJI Osmo Smooth, stable motion Never before seen in a personal recording device 4K cinematic memory capture With you all the time At the most perfect moment The next evolution of video is here DJI Osmo Have you seen a little bit of the philosophy of the video? The concept of the traditional camera And then the Sportcam Because this will turn a little bit to everything A system that is stabilized by itself With a good camera and that is easy and operative It allows us to do a lot of things I will put the presentation And then the mobile device Designed for mobile I am more part of the Osmo Osmo Plus Osmo Pro Pero sí que es cierto Que con las cámaras que están saliendo Los dispositivos móviles Como ahora el recién presentado iPhone 7 Plus Que lleva doble cámara Que lleva una cámara espectacular Grabación 4K Con alto rendimiento Fotografía en RAW Bueno Pues le han dado la vuelta Los de DJI tenían ya presente Que la tecnología de dispositivos móviles Está creciendo y cada vez más Y querían darle la vuelta Y han hecho un dispositivo Que realmente funciona y muy bien Yo los que vi probando ayer Probé todas las prestaciones que tiene Y realmente me quedé asombrado Sobre todo De la velocidad de seguimiento Cuando estamos haciendo el smooth track Es decir Cuando nosotros conectamos el teléfono El teléfono móvil Al dispositivo Y lo encaramos hacia nosotros Con la cámara perspectiva subjetiva Es decir Con modo selfie Dijéramos Con la segunda cámara Y nosotros nos movemos Y le marcamos una parte del rostro De la cara O la boca O los ojos El dispositivo nos sigue Yo lo veo espectacular Sobre todo Para bloggers Para vídeo de viaje Para todo tipo de vídeos Pero luego también Es muy similar En prestaciones A lo que es un Osmo En todos los sentidos Con una diferencia Y un apunte Es importante Aparte de los tres ejes Y el funcionamiento Es muy similar a un Osmo Nos permite también Timelapse en movimiento Y luego el YouTube Live Hay una cosa interesante Y es que con la propia aplicación De DJI GO Tendremos la posibilidad De trabajar Tendremos la posibilidad De trabajar también Emisión en directo Es decir Podremos emitir En Emitir en directo ¿Qué nos va a permitir? Pues por ejemplo Hacer una emisión De YouTube Por ejemplo Y estar grabando Al mismo tiempo Pues una conferencia Cualquier evento Realmente le han dado la vuelta Comercialmente Creo que el tema De poder por ejemplo Retransmitir en directo O con las aplicaciones actuales Ya sabéis que existen Para hacer Ese tipo de retransmisiones Ya no solo YouTube Stream Como Streamcast Cualquier sistema Nos permite hacer Esa transmisión Pero ellos ya mismos Ya lo pueden Con el YouTube Live Es compatible Entonces A nivel de control de cámara Podemos hacer cámara estándar Modo retrato Suspendido Modo linterna Distintos modos De estabilización Y luego sorprendentemente Como el sistema funciona Yo ayer vi Lo que pasa es que No puedo hacer publicidad Del tema Pero vi Ayer fue O antes de ayer Vi que la gente Está readaptando Las GoPro Al sistema De DJI Mobile Y funciona O sea al final Con el peso Entre el peso De un iPhone O de un dispositivo O cualquier smartphone Al peso que hay Con una GoPro Pues la gente Está montando la GoPro Haciéndose inventos Porque realmente El sistema Funciona de maravilla Ellos lo han diseñado Para móvil Puesto que Además lo podréis ver Lleva ya Una tuerca Y un sistema De soporte Para telefonía móvil Ya puede ser un móvil Realmente grande De pantalla grande Pero Está diseñado En principio Para telefonía móvil Pero la gente Ya se está reinventando El sistema Para poderlo trabajar También con En este caso Con GoPro O con cualquier acción O sea que El sistema Realmente está Está muy interesante Emisión directo El joystick Es personalizable O sea que podemos Personalizar el joystick Para cualquier función Y a nivel de aplicaciones Ellos están abiertos A los desarrolladores Es decir Es de aquellas Empresas El DJI que cree Que el hecho De dejar abierta La aplicación Para múltiple Desarrollo De aplicación De compatibilidad Por ejemplo La aplicación Filmic Es una aplicación Que está realmente bien Es compatible Ya con Con la Con DJI GO Y lo que nos permite Es exponer De un modo manual Con la Con el teléfono Móvil Es decir Cambiar la sensibilidad El diafragma Exposición Tipos de exposición Velocidad Todo ello Lo podemos cambiar Directamente Con la aplicación De Filmic Que es compatible Con este dispositivo Es una auténtica maravilla A ver si con este Si puedo Sabes el problema Que se acopla También con el teléfono Pero me gustaría Que este Si lo pudierais ver Y os lo dejo Mientras no me vuele El teléfono Y el dispositivo Vale Mientras lo voy conectando Os comento también Y os lo he querido Traer también Sobre todo Porque es un sistema Realmente interesante Es la serie DJI Ronin A la serie Ronin A partir de 1559 euros Podemos conseguir Ya un dispositivo De estos Y anteriormente Cuando empezaron Marcas como Movie y demás Se iban prácticamente A los Freefly Se iban Desde los 6000 Hasta los 12000 13000 Ellos han sacado Tres dispositivos Similares entre ellos Pero con distintos Conceptos Hoy el que tenemos aquí Es el Ronin El Ronin M Es un dispositivo Pensado para soportar Pesos de hasta De hasta 3.5 kilos Aproximadamente Sobre todo para Mirrorless Reflex Etc Pero hay gente Que me pregunta Una C100 Una FC5 ¿Se puede montar? Se puede llegar a montar Incluso con el accesorio De extensión de barra Podemos llegar a montar Una cámara de cine Son dispositivos Realmente Funcionan muy bien Y están pensados Para seguimiento Para montar en grúas Esto ya no es solo Es una cabeza caliente Yo siempre lo digo No es solo un sistema De gimbal Para hacer lo mismo Que haríamos con un Quieta Cam Que hay gente Que lo compara O con un Glide Cam Con cualquier sistema De estos De steady mecánico Sino que esto también Es una cabeza caliente Lo podemos montar En una grúa En un slider Y a través del RC Del mando remoto Controlarlo ¿De acuerdo? Con lo cual Antiguamente Cuando teníamos que comprar Una grúa En una cabeza caliente De estas características Realmente era mucho más caro Que el propio dispositivo Realmente por eso Lo veo Un producto Muy interesante Que quiero que Realmente lo conozcáis Hoy he traído Un sistema de transmisión Para que pudierais ver Realmente las posibilidades Que nos permite Un dispositivo como este Con Ronin Aparte de poder Evidentemente Equiparlo con un monitor Nos permite también La marca DJI Por ejemplo Trabajar con un follow focus Un follow focus remoto Que nos permite Controlar un segundo operador El foco Al mismo tiempo Que se está Se está realizando La producción En el operador principal Con el Ronin El que lleva el estabilizador Con lo cual Podemos mantener Podemos trabajar La monitorización De forma externa Ahora os comentaré Como Y a través de monitores Como pueden ser Los átomos Que ahora hablaremos Un momento Con mi compañero Todo ello Con el control De tilt Pan Y roll Con todos los movimientos Aparte Con un mando RC O con el propio operador Puesto que también Hay sistemas de pulgar Que nos permiten Mover todo Veréis Yo os lo muestro Un momentito Normalmente Cuando trabajamos Con este dispositivo El operador Trabaja Puede trabajar Con modo de seguimiento Que le va siguiendo todo O puede trabajar también Con un segundo operador Como os comento Que le va Le va moviendo A medida que Que el operador Lo exige Que la imagen Lo exige Entonces Normalmente Y ahora tal como Está programado Lo que hace es que Se mueve Además Ya podéis ver Se mueve Dependiendo del uso Que yo le quiera dar Perdónate Pues se mueve Dependiendo De la Espera un momentito Pues el que se haya agotado La batería Efectivamente Me he quedado sin batería Bueno Lo volvemos a conectar Me he quedado sin batería Clásico Y eso que dura Luego se haremos Una demo también De lo que es La simulación De La simulación De visualización En directo He traído un Teradec Para que podáis ver Que son sistemas De transmisión Para que podáis ver El segundo operador Que estaría Con el mando Con esto Incluso con el mando remoto Básicamente Para que podáis ver Las posibilidades Que se ofrecen Le cambiaremos la batería Y os dejaré también Si alguien lo quiere probar De verdad que estamos abiertos A que lo podáis probar Pues a nivel de accesorios Con el sistema este Realmente Existen Muchísimas posibilidades De trabajo Esto es para producciones De todo tipo Es decir Mucha gente dice Esto es para producciones Muy serias De cine No Es decir Podemos grabar Una boda Un evento Podemos grabar Cualquier tema social Podemos hacer Un vídeo comercial Publicitario Industrial Cualquier tipo de vídeo Que se nos plantee Y la ventaja Que ofrecemos Con este tipo de dispositivos Es el hecho De la imagen En movimiento La imagen En movimiento Realmente hoy en día Se estila mucho Y cuanto más fluida Es la imagen Mejor Evidentemente Que luego hay otros dispositivos Como slider Como grúa Pero esto realmente Por ejemplo Nos podría llegar A sustituir Un slider En un momento dado O nos podría llegar A dar el efecto grúa El famoso efecto grúa Es decir Un dispositivo Muy apto Y yo lo veo Más práctico Hoy en día Que el clásico Steading mecánico Aunque hay muy buenos operadores Que hacen muy buen trabajo Pero tiene un problema Es que Steading No nos permite Picar y contraplicar Del mismo modo que este Y el rol El balanceo Tampoco no es Tan tan preciso Como esto Realmente Nos mantiene el horizonte Y al ser tres ejes Nos permite Hacer cualquier barbaridad Que queramos hacer Evidentemente Esto tiene un peso Porque cuando yo estoy Operando con esto Un buen rato Acabo bastante destrozado Entonces Hay distintas marcas Distintos modelos Este es un ejemplo Reed y Rick Ya estamos trabajando Con ellos Hay gente Que me lo está pidiendo También para producciones Que realmente Necesitas cargar Mucho rato el peso Y es un chalé Con un arnés Que nos permite Soportar hasta 14 kilos de carga Y está fabricado Con carbono Aluminio Es un producto Realmente bien hecho He traído uno También si alguien Lo quiere ver Las piezas Como está hecho Está realmente bien Claro Pensad que Cuando estamos operando Mucho rato con esto Con las dos manos Acabamos realmente cansados Entonces es importante El hecho de poder trabajar Con sistemas de estabilidad Como estos Sistema Teradec Esta es una de las marcas Que está trabajando Más alto nivel Para transmisión de vídeo ¿Por qué transmisión de vídeo? Si yo estoy trabajando Con esto Y el cliente Quiere ver lo que estoy haciendo O un segundo operador Que está controlando El foco Evidentemente necesito Una transmisión De dos puntos Como mínimo Aunque estos permiten Hasta cuatro receptores Para que el segundo operador O el cliente Pueda estar viendo La imagen en directo Sin pérdidas En el caso De la serie Teradec Volt No hay latencia Estamos hablando De calidad de transmisión De 1080 hasta 60 fotogramas Por segundo Es decir Full HD Y hasta 100 metros Desde 100 metros Perdona Hasta 1000 metros Prácticamente Un kilómetro Prácticamente Es un sistema Realmente interesante Si es cierto Que es un producto Que ya tiene su precio Estamos hablando A partir de 3000 euros Este sistema Pero los hay En la marca Teradec No de la serie Volt Más económico Si algún día Os interesa conocer Todos los productos De Teradec Y alguno en particular Para hacer Pues un punto a punto Una transmisión Inalámbrica De vídeo Lo podemos mirar Porque realmente Tiene mucho producto Y muy interesante Como vais a querer Tocar productos Yo que también Quiero que me transmitáis Sensaciones Si que tenéis cualquier duda Os pondré un vídeo rápido Sobre todo De la serie DJI Running Y de En concreto Del MX Es un producto Que se presentó Hace no tanto Que es compatible Con el drone M600 De DJI Es un vídeo Que podéis ver La cantidad De posibilidades Que tiene hoy en día El hecho de trabajar Con este tipo De productos De DJI Y en este caso Con los esterilizadores De Ronin En el modelo Perdón En el modelo Ronin MX Con el sistema De drone Pensado específicamente Para este En el caso Del DJI Ronin MX El MX Es lo mismo Que esto Pero nos permite Es un producto Similar a este Pero nos permite Montar Y encajar Directamente Con el sistema 600 Que es un drone Es un drone De DJI Para poderlo trabajar Y realmente Compatible Operativo La diferencia Con este modelo Es que realmente Los 360 Pueden girar Y puede Poder trabajar Mucho mejor Sobre todo En situaciones De vuelo Vais a ver Un video Un poquito De las producciones Que se están haciendo Hoy en día De publicidad De DJI Pero para que Quiero que veáis Un poquito Como se mueven Y como trabajan When DJI First launched The Ronin And the Lightweight Ronin M We put Reliable Handheld Camera Stabilization Into the hands Of more Filmmakers Than ever Today We're excited To introduce The new Ronin MX Our first Gimbal Designed For use Both on the Ground And in the Air We've refined Every aspect Of the Ronin Experience Giving you More control Functionality And ease Of use Even in The most Complex Situations The system Has been Re-engineered With a Two-point Cage That locks The camera Firmly In place Improving Rigidity And stabilization The battery Has been Moved Centering The weight For better Reactivity We've also Added a Second battery That can be Used to Power the Camera The Ronin MX Now mounts Quickly And easily Onto The new DJI M600 And can Be capturing Spectacular Areas Within minutes Of setup The gimbal Supports Continuating 360 degree Pan rotation Through a Slip ring It no longer Needs to be Re-centered Between shots So it is Always ready To shoot Sometimes Great shots Are all about Dynamic perspective The gimbal Now tilts 135 degrees Beyond its Vertical axis For even more Creative opportunities On my shoots It's critically Important for me To be able To use the Cameras I want And with the New Ronin MX I'm able to Use a RED An Alexa Or any Digital SLR And not be Limited by The gimbal I'm trying To use With the Built-in Camera profiles My crew Is able To calibrate The gimbal With a Click of a Button The Ronin MX Is the First DJI Gimbal That can Communicate Directly With GPS With the GPS And compass Module The system Is aware Of acceleration And movement Allowing it To stay Level In high G4 Situations When paired With DJI M600 The Ronin MX Connects Directly To the Flight controller Providing The system With important Inertial data The gimbal Simultaneously Responds To the Pilot's Inputs Rather than Reacting To the Aircraft's Movement Giving you A smoother Shot And complex Maneuvers The Ronin MX Is compatible With the DJI Lightbridge 2 Giving you Long-range Video Monitoring And remote Recording Capabilities For a Wide Variety Of Cameras This This also Gives you Long-Range Control Of the DJI Focus Wireless Follow-Focus System Smooth-Track Acceleration Can now Be customized Through the DJI Go Mobile App Giving operators Precise control Over the Gimbal's Movement When working With a Remote Operator Control Smoothing Is also Customizable Allowing you To adjust To joystick Sensitivity For smoothness Or speed One of the Most important Things about Being a Cinematographer Is your Ability to Stay Flexible And stay Creative And with the Ronin MX The fact that It's all one System I could go From the Air To the Ground Without Having to Change Anything To do To do To do To do To do Producciones On where You can see The MX Montado In a Grua To do To do To do The yağm To do Montado Directly In 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 El M600 The M600 Un Dron Es Diseñado To 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 Work With This tipo de gimbals. Tengo el DJI Mobile también. O sea, podéis también tocarlo o verlo con mi móvil mientras no lo podéis ir pasando también si queréis y probarlo. Realmente es una... Esperad, voy a enseñaros una cosa que lo veo alucinante, que es muy interesante, perdonad. Cuando trabajamos con la cámara trasera, ¿de acuerdo? Es lo que os comentaba, cuando nos estamos grabando a nosotros mismos y no sé si lo vais a poder ver todos desde ahí. Sí, ¿no? Más o menos. Yo me puedo hacer un seguimiento con el smooth track, con el tracking de Pace Track y el sistema lo que va a hacer en este caso es que aunque yo me vaya moviendo, él lo que hace es... Lo vais viendo, ¿no? Y es alucinante. Ayer lo probé con condiciones de luz bastante peores y realmente funcionaba. Me parece una tecnología realmente interesante y luego el hecho de que lo pueda trabajar, voy a desactivarlo porque si no me está buscando la cara, y luego que puedes trabajar con cualquier dispositivo móvil. Además tampoco no es exageradamente caro, esto lo han sacado unos 339, pero que el dispositivo funciona. Realmente los motores de DJI están trabajando y muy bien. Con lo cual, si alguien tiene un buen teléfono, quiere aprovechar esta tecnología, le puede dar una nueva dimensión a la calidad del teléfono móvil, que realmente cada vez son más buenas, pero con un flujo de movimiento muchísimo, muchísimo mejor que cuando trabajáramos con, evidentemente, con el móvil a mano. Las típicas grabaciones pues domésticas que hacemos con el móvil, pues aquí realmente funcionan y mucho mejor. El modo panorámico, lo pude probar ayer, realmente funciona muy bien. Evidentemente no tiene nada que ver con la calidad de la cámara que podemos tener con el Osmo. ¿Lo tenéis por allí, verdad, el Osmo? Mira, el Osmo tenemos dos productos hoy en día. Tenemos tres productos de esta línea. Tenemos Osmo Mobile, 339. Tenemos el Osmo tradicional, son unos 659. Y luego tenemos el Osmo Plus, que está en 759. Tenemos realmente todo este rango de producto. El Osmo RAW ya nos vamos a precios de hasta 3.000 euros. 3.000 euros. Porque además lo tenemos que equipar con lente, la cámara X5 con el sensor microcártida más cara, y las tarjetas del RAW, las tarjetas SSD, son de propietarios, ya tienen que ser de la propia marca, no son baratas. Pero si queréis un día haceros números. Yo, es una tecnología que podemos apostar por él, pero si vamos a plantearnos un Osmo RAW y ya tenemos actualmente una reflex, otra gran solución es el sistema de DJI a Ronin, puesto que además, al ser una cabeza caliente, también nos permitiría la posibilidad de ponerla en una grúa y poder trabajar a otro nivel, realmente. Siempre con control externo. Yo es un producto que os recomiendo que lo probéis. Cuando trabajamos con una configuración de cámara, ahora está montada con una mirrorless, pero con cualquier reflex o cámara de cine compacta, rinde realmente bien. Y luego nos permite un mundo de posibilidades en el sentido de que, claro, ya no estamos trabajando con una cámara de esas dimensiones, sino con la cámara que tenemos actualmente o que usamos. Y yo estoy viendo una evolución. Realmente, yo cuando voy al cine, miro, me fijo en los planos que están rodados con sistemas de estabilización y veo que cada vez es más frecuente a ver planos realmente que tú sabes que están realizados con este tipo de exposiciones. Si ves, anteriormente usaban, se puede usar un dolly y una grúa y con una cabeza caliente y todo sale maravilla. Pero, claro, llevarte esto a una producción te lo puedes llevar. Es decir, esto, desmontado en una caja, te lo puedes llevar y transportar tú solo y te permite hacer todo tipo de planos. O lo mismo con, evidentemente, esta es la esencia de este dispositivo, es lo mismo pero en compacto, en versión compacta. Evidentemente, cada uno tiene, yo creo que tiene su cliente. Yo, de verdad, lo que sí que, y más sobre el que tengo el producto, que por ahí está el otro, el Osmo Plus y tal, que los que no hayan probado un sistema Osmo de estabilización, que lo puedan probar, ahora realmente cuando lo pruebas, te enamoras del sistema, el funcionamiento realmente es muy, muy práctico. Además, son sistemas que cada vez están mejorados, están perfeccionando. En un futuro, yo me planteo que casi todo la esencia del final del vídeo, que estábamos acostumbrados, si no era cámara NG a hombro, era con trípode, sino a unificar ese criterio. Es decir, yo creo que aquí conseguimos tener lo mismo, pero siempre estabilizado. Y al final, si bien es cierto que hay situaciones y hay producciones de cine, que es interesante poder ver cámara en mano, el que no quiera hacer producción 100% dogma, al estilo sin todo realmente luz natural total, esto realmente es un producto 100% tecnológico, que además funciona. O sea, que sí, incluso como segunda cámara, hay mucho cliente que me plantea, tengo ya una cámara de vídeo, pero quiero una cámara más compacta cuando me voy de viaje, etc. Es realmente un sistema que funciona y que, bueno, ya llevamos tres versiones de producto, la gente que está usándolo, realmente está muy contenta. Yo creo que prácticamente lo tengo todo dicho. Si os quería comentar, bueno, lo he dicho antes, el tema de los drones es un mundo realmente, es un mundo complejo, puesto que además está el tema de las legislaciones, etc. Que cualquier duda, de verdad, que estamos abiertos y dispuestos a proporcionar la información necesaria y luego que cuando tengamos el Mavic, vaya, recibiremos con las manos abiertas a todos los que quieran venir y probarlo y verlo. El Mavic habrá dos kits. Están publicados y están los precios publicados en el catálogo. Está publicado, si más no, uno de ellos está publicado, que es el pack básico, que son 1100... Lo confirmo. Running Mavic Pro está en 1199, el pack básico, pero que el pack básico lleva todo, es decir, la batería, el cargador, el dron, todo. Y luego hay un pack pro. La cámara, evidentemente la cámara está integrada. Una de las ventajas que yo vi del Mavic Pro respecto a la GoPro, yo he visto al sistema Karma y no es por, es decir, no tenemos nada en contra, son dos sistemas que coexistirán, pero me ha gustado realmente la filosofía de Mavic porque al final el hecho de tener una cámara integrada, esa es la cámara que está trabajando, el software está unificado, no tienes que encender primero la cámara, que el sistema te detecte la cámara, luego que el RZ te detecte la cámara, el dispositivo... Es decir, el hecho de que sea modular, el Karma le da un plus en el sentido de que tienes también estabilizador y demás, pero al final yo veo el Mavic Pro que se va a comer el mercado por tamaño, por rendimiento y por toda la tecnología que han puesto. Sí, con el mando de distancia, sí. Realmente lo interesante del Mavic Pro a nivel de experiencia por la gente que sé que está operando ya con él, es que es más fácil en cuanto a vuelo se refiere que la serie Phantom, la serie Inspire. Es un dispositivo pensado para que sea fácil. Entonces eso le da un plus, le da un plus. Sin sacrificar calidad, porque lo que estamos viendo a nivel comparativo de imágenes, yo os invito a que veáis imágenes ya grabadas con él, hay un buen montón ya en internet, vale la pena mirar que la calidad realmente es exageradamente buena. Yo estoy viendo producciones de altísimo nivel, estilo los 10 mandamientos, y ves volar un Phantom, ¿eh? En la producción, o sea, a nivel visual, un Phantom, un Inspire. No estás viendo solo cámaras de... Evidentemente, y estos me matarán los que se dedican a ello, porque conozco productoras que lo hacen muy bien, que llevan muchos años trabajando con el tema de los drones, y son... y trabajan a un nivel altísimo, pero entiendo que son conceptos distintos. Hay producciones que exigen de profesional 100%, y productoras que se dedican solo al tema de los drones, que las hay, y yo conozco particularmente a unas cuantas, y en Barcelona tienen... las que conozco son excelentes, están haciendo producción de altísimo nivel, de cine y demás, pero, evidentemente, estamos hablando de un producto más comercial, más de consumo, pero que da un rendimiento bueno. Realmente es un rendimiento espectacular, que no nos esperamos que un producto tan pequeño diera este rendimiento. La diferencia con este, que si tú no tienes la aplicación, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con el mobile, ¿de acuerdo? Claro, las limitaciones del propio móvil es a nivel de aspectos de operatividad, de diafragma, de ISO, tal. Tienes que tener otra aplicación para que tú puedas tener ese control. Aunque también hay la posibilidad de cambiar cuatro cositas, pero claro, es prácticamente automático, ¿de acuerdo? Sí, entonces, sí que es verdad, por ejemplo, yo puedo subir, puedo trabajar con el sistema autofocus, puedo subir la luz, la puedo bajar, pero aquí no sé qué estoy haciendo, prácticamente no tengo la posibilidad de ver qué diafragma estoy trabajando, qué sensibilidad, con qué modo... Claro, con el Osmos es una barbaridad, porque puedes escoger multiformato de vídeo, hasta 120 fotogramas por segundo. Puedo escoger si lo hago en MOV, en MP4, si el archivo es en JP, que en RAW. Esto hasta la fecha era imposible. Menos con el iPhone 7 Plus, que sí, que ya sería otro nivel, sí. No hay problema. Bueno, pues eso, como quedan ratito, yo, de verdad, y si tenéis alguna duda más, si alguien tiene alguna duda... No, pues... Es curiosidad. Para sacar el carnet de piloto, ¿cuánto tiempo? El carnet de piloto, en realidad, depende mucho de la academia, pero el acuerdo de contratación que tenemos nosotros con la escuela nos va a permitir, en este caso, esta escuela, que es nada todo homologada, que lo está haciendo realmente bien, es que la teoría la hacen online, con lo cual, te lo montas un poquito tú, porque, bueno, es presencial, pero online, pero realmente no es demasiado tedioso, es unas cuantas horas de teoría, y luego las prácticas las haces fuera, las haces allí, que tienen la academia de vuelo. No es demasiado el tiempo que inviertes, al final, bueno, como cuando te vas a sacar el carnet de conducir, pero, evidentemente, aquí lo que básicamente es fundamental, luego, todos los consejos y todo el tema, es que, por ejemplo, esta escuela en sí, ya no, cuando tú haces las prácticas, no las haces con un Phantom 4, la haces con un dron serio, que entonces, cuando te vas a encontrar los problemas, y luego, evidentemente, ya vas muchísimo más seguro a la hora de volver a cualquier dispositivo. O sea que, yo, en realidad, si os queréis plantear y lo queréis estudiar, os haremos toda la información necesaria para el caso. Dime. He visto alguna telegramera, pero he visto, tiene una ronda de bajo. Sí, sí. ¿Esto de aquí? Sí. ¿Abajo? ¿Es porque lleva batería? ¿Es que se ha cambiado? Mira, os comento. Realmente, con el Osmo Plus y con el Osmo normal no tenemos ningún límite de batería. Yo podría conectar... Ellos tienen un accesorio que es para conectar con las baterías de Ronin inteligentes o con Deta, por ejemplo, o puedo conectar un extensor para una segunda batería. O sea, puedo tener esta batería aquí dentro, una más una segunda. Hay un accesorio que puedes trazar con la batería de Ronin y entonces esto dura 10 horas en vez de una hora. Sí, claro. O sea, eso no va con un sistema de cableado pues tú lo llevas en el bolsillo o tal, pero no. Pero de accesorios tienen un montón. Luego también con las últimas versiones de firmware han mejorado bastante el rendimiento de autonomía. Pero las baterías tampoco son exactamente caras y son baterías de litio de alto rendimiento. Evidentemente esto tiene un consumo. Tiene ventilación, tiene tres motores, tiene una cámara integrada, tiene el sistema Wi-Fi... Todo consume. Aún así, realmente yo por ejemplo ayer estuve probando con esto y estuve prácticamente cuarenta y pico minutos jugando con el mobile y realmente todo el rato me mantuvo bien. No hubo ningún problema. Este es un 22 milímetros. 22 hasta 70 con unos 3.5 aumentos ópticos. Correcto. Esta es la versión Zoom. El Osmo Plus que presentamos que es lo que comentábamos es 3.5 aumentos ópticos. El Osmo tradicional era un 20 milímetros, gran angular, fantástico también. De hecho, yo todavía hoy en día estoy con el Osmo normal y lo veo un producto espectacular. Este le han dado la vuelta y han querido aplicarle Zoom. Bueno, pues habrá gente que lo encontrará mejor, otros que lo encontrarán peor. Realmente los dos productos conviven y son fabulosos los dos. Y en el caso del Osmo Mobile normalmente es un gadget muy interesante. Mirad, el Zoom en este modelo a través de la pantalla tienes un sistema táctil de angular AT, WT, entonces le vas dando y es progresivo. Va con la sensibilidad del dedo. ¿Qué es el Osmo? Del Osmo. No. Sí. Pues te voy a decir que te compres el Osmo un totes. Sí, sí, sí. Todavía se comercializa. Es que al final igual, igual. De misma tecnología del sensor, solo ha cambiado la lente. No, en la cámara no. En la cámara no. No le he integrado un botón de zoom que hubiese estado bien. Aunque tengo que por ver, porque todavía no he podido probarlo demasiado al 100%, si el joystick se puede en este caso personalizar para zoom. porque en este caso, por ejemplo, sí, porque se puede customizar el joystick. En este modelo, normalmente esto ya es para mover, este joystick es para mover tanto el paneo como lo que llamamos el tilt, el movimiento de picado contra picado. Tienes para hacer foto, tienes para hacer el vídeo, pero claro, en el caso que quieres hacer el zoom que no sea en el móvil, tendríamos que asociarle en el joystick. Pero no lo he podido probar, es muy probable que se pueda, igual que este sistema de aquí. No es un producto para ir debajo del agua. No, no, porque además tiene el sistema de ventilación, lo tiene justo debajo de la cabecita, encima, perdona, entonces la refrigeración aquí no puede entrar agua. Entonces, de momento no hay carcasa, pero no sabemos si DJI va a hacer algún momento al respecto. Lo que sí que llevan todos es un lente protector ultravioleta, delante de la lente, la lente no está expuesta directamente. O sea, yo le puedo poner aquí el dedo, no pasa nada, o se podría rayar y es un filtro ultravioleta normal y corriente. El funcionamiento es probable que rinda en situaciones de poca temperatura, porque yo el Osmo me lo llevé en condiciones de temperatura no extremas, porque en el Pirineo de Catalan también extremas no son, pero en condiciones malas y aguanta. Humedad también tengo un problema que aguanta, pero no es una Sport Camp. Es decir, para según qué es más delicado, es más delicado, con lo cual no os aconsejo que lo pongáis debajo del agua. en cualquier caso son productos realmente muy interesantes por lo que pueden llegar a hacer, por lo que puedes llegar a hacer con ellos. Es decir, yo conozco gente que está trabajando con esto con el Osmo a nivel profesional, le están haciendo todo tipo, desde gente que hace un blog de vídeo con esto exclusivamente, gente que lo usáis como recurso, como cámara B para hacer bodas, para hacer tal, y realmente funciona. Fotógrafos de, por ejemplo, tengo casos de gente que se dedica al timelapse a nivel profesional que lo está usando para hacer hiperlapse, timelapse. Otro tema es el hiperlapse. Es decir, yo puedo estar haciendo un timelapse y moverme al mismo tiempo, lo llamamos el hiperlapse, y como se mantiene, no hay ningún problema, o hacer una toma fotográfica en velocidad lenta. O sea, con obturación lenta. Ejemplo, la guasedosa, clásico ejemplo, ¿no? Pues sin trípode, a mano, y funciona. Claro, está realmente tan estabilizado que yo puedo hacer una toma de un quinceavos segundo o un segundo y me aguanta, y me aguanta y realmente funciona. Es decir, que realmente son múltiples, son muchísimas las aplicaciones que puedes tener con este tipo de dispositivos. Si no, dime. La cámara, el Mavi... Ah, que es loco, vale, perdónate. Sí. La cámara del Mavic está pensando para trabajar en FOB, pero puedes recortar un poquito, perdiendo la posibilidad de trabajar en 4K. Lo ponía publicado, pero luego, si quieres, lo miramos, porque realmente ya te digo, no, sí, creo que lo tengo en la diapositiva, como luego lo publicaremos, pero ahora lo miramos. Había quejas de que no era tan angular como lo viene a ser, por ejemplo, el Karma u otros dispositivos. Yo tampoco estoy, soy un poco reacio al ultraangular, porque además, si justamente está en un sistema de estabilización y muchas veces el ultraangular era contraproducente, en el caso de los de hélice de quadcopter pequeños, a veces veías la hélice. Entonces, lo que han hecho que es muy lógico es optimizarlo para que no se vea en ningún momento la hélice y sin embargo tengas un ratio importante. Si sí que valía 28 milímetros, 24, pero bueno, está bien, está bien. Y puedes trabajar un poquito menos siempre trabajando en crop de cells. Bueno, gracias al drone que te puede acercar mucho. Si es la persona, no. Claro, en ese sentido, lo ideal es trabajar siempre en 4K a máxima resolución para luego tú poder trabajar un crop en pospo a 1080. Pero luego lo miramos si quieres. Perdonad. Os invito a que si queréis probar el producto nos iremos al otro mostrador y los dejamos probar y ver. Muchas gracias por venir y por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.